Bien, un automovilista y su coche cayeron de una altura de 8 metros cuando participaron en un accidente vial en el municipio de Santa Catarina. Ese accidente ocurrió cuando el automovilista circulaba en su auto sobre el cruce de 16 de septiembre y 2 de abril en la colonia Loma Blanca, cuando de pronto dio vuelta y fue impactado por otro coche. El percance provocó que el auto fuera proyectado fuera de la calle y destruyera una malla de un área de construcción para caer a un voladero de aproximadamente 8 metros. Aunque fue apoyado por personal de protección civil de Santa Catarina, el conductor no resultó lesionado.